Ya regresamos con Henry Danger Se siente bien En Nickelodeon No puedo creerlo, creí que esto solo existía en mis sueños Esto es... Consejos de moda con Lenny Loud Ay, bueno, estoy lista ¿Problemas con manchas de ketchup? Yo sé qué hacer Las de salsa de tomate se quitan con agua mineral Muy bien pensado, Lenny ¿Quieres más consejos? Entonces no te pierdas The Loud House Nuevos episodios Hoy Cinco y media de la tarde En Nickelodeon Relájate, el show de Patricio Estrella Está de vuelta Los nuevos episodios son tan impactantes Tan increíbles Que querrás ver más Hasta el abuelo está entusiasmado No te pierdas los nuevos episodios de El show de Patricio Estrella Sábados Siete y media de la noche Todavía se ven dinosaurios La rubí Tenemos que quitársela Opción A Pironeando Opción B Tomándose de la baranda Opción C Haciéndola vertical O la opción D Un calzador de botas Si elegiste la opción D Funcionó Ganaste Y de estar siempre con los que más quieres Y de estar siempre con los que más quieres Irresistible Porque ellos son los que están a nuestro lado Ustedes son mi círculo de apoyo Creo que son lindos Es cierto, eso hicimos En Nickelodeon Celebramos el amor Prepárate para dinosaurios Pruebas secretas Y extraños superpoderes Porque no hay aventura A la que estos cinco bebés se nieguen Haz un poco de ruido Rugrats Aventuras en pañales En Nick Sujétate bien Y respira profundamente Porque ya está aquí Montaña Nick Prepárate para llegar A la cima de la diversión Lo mejor de Nick En Paramount Class Lo puedes ver aquí En la pantalla de Nickelodeon ¡Usted no es de sus primerones! Es hora de que aprendas El arte de la danza de la victoria No te pierdas Montaña Nick Viernes Cuatro de la tarde ¡Suscríbete! 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 ¡No te pierdas That Girl Lele En Nick Estamos de vuelta con Henry Danger ¡Se siente bien! En Nickelodeon Gracias por ver el video.